Uno se siente bien arropado, le dan mucho cariño, es lo que más pide uno para estar a gusto en cualquier parte. Entonces, gracias a Dios se me ha tenido esta oportunidad, hay que aprovecharla. Pertenecer a Banda Los Recoditos para mí me emociona mucho porque es una gran agrupación y siempre desde pequeño fue uno de mis sueños pertenecer a una banda o a una agrupación de este nivel. Pues es algo muy inexplicable, la verdad es algo muy bonito que yo creo que no encuentro ni las palabras como poder expresar esa parte. Tiene un levado muy grande, creo que es una banda respetada por cualquier músico acá dentro del regional y cuando recibí el llamado fue muy emocionante para mí porque pues ya me había tocado verlos en vivo y pues me gustó mucho lo que vi, obviamente me hablaron y la idea de pertenecer pues me gustó mucho y muy feliz de estar acá la verdad y me gustó mucho. Lo que más me agrada de pertenecer a Banda Los Recoditos es que es como una cultura para el regional mexicano, es una banda que desde que yo estaba pequeño la admiraba muchísimo y la puse como meta fija y ahorita aquí estamos obviamente siguiendo cada una de esas metas y cumpliéndolas sobre todo y esperemos contar con el apoyo de todos ustedes. Hay muchas expectativas, obviamente voy a dar no solamente el 100, sino el 200% para llevarles música a todos ustedes para que les guste mi trabajo y ponerle todo el empeño en esta nueva etapa en Recoditos. Hola que tal, yo soy Brian Ramírez, nuevo integrante de Banda Los Recoditos, mi función aquí en la banda, yo toco la armonía. Hola que tal, yo soy Fernando Urias, me dicen Poché, soy el nuevo clarinetista de Banda Los Recoditos. Hola que tal, yo soy Juan Francisco Velardo Ulloa, nuevo integrante de Banda Los Recoditos y toco tambora. Hola que tal, soy Fernando Azuna y soy el nuevo integrante de Banda Los Recoditos, mi instrumento principal es el clarinete. Hola que tal, soy JP, nuevo vocalista de Banda Los Recoditos, espero contar con todo su apoyo y pues bueno, venimos a implementar esta tercia junto con su abuela y con Rafa y obviamente esperemos crear unos grandes éxitos para llevarlas a sus oídos hasta sus casas y pues obviamente espero recibir muchísimas buenas noticias de parte de todos ustedes.